¿Escuchamos bien o fue una edición? A ver, producción, ¿podrían poner este video porque estos... ¿Eh? Somos incrédulos. Nada más, no creen, miren nada más. A ver... Hola Miguelito, ¿cómo estás tú y todo el elenco de Viva la Vi? ¡Qué! En exclusiva, señoras y señores, ¿qué nos dijo Carla Panini a este programa, a Viva la Vi? Tengo miedo. Mira, yo creo que mi amiga, este, la Panini, yo creo que reclamó a Miguel, la verdad yo creo eso. No, porque lo saludó de muy buena manera. Saludó de buena manera y dijo, amigos de Viva la Vi, así que pienso que va bien, pienso que va bien eso. Pero es que ella es actriz. No, 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 no. Es algo que nos tiene realmente sorprendidos porque ahora últimamente Carla ha estado muy cooperativa y qué bueno que te pudiste incutirte con Miguelito porque la persona que más ecuánime ha sido en este caso es Miguel Díaz. Sí, la verdad, sí. Dejando pedir la raza en redes sociales, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cada quien tiene sus tambien que quiere. Hay que ser imparciales y hay que reconocerle a Miguel Díaz... Que ha sido imparcial. ...por su trabajo, que ha sido imparcial y que le envían estas imágenes. Sí. Esta entrevista exclusiva. Más adelante, Carla Panini habla con este programa. Miguelito, tengo una pregunta para ti. ¿Cuánto le pagaste a Carla? ¡Ah! Muy bien, no traigo nichones, voy a andar pagando. ¿Entonces no cobran las entrevistas? No, no, para nada. Ahí sí les puedo decir que me consta que eso es mentira porque a mí me lo hizo llegar de buena manera para aclarar unas cosas que... ¡Qué buenas! Muy bien, muy bien. Bueno, pues resulta de que ya se cocina la serie de las lavanderas. Por una cadena de televisión estadounidense, bueno, latina, muy importante. Resulta de que empezaron a ver quiénes se podrían encajar en los perfiles de cada una de las lavanderas y, pues bueno, ponen al tal jarabo que podría ser Carla Panini. ¡Ay, bien! ¡Sí se parece! ¡Agua petonazgo! ¡Sí se parece! Y después para Carla Luna decían, ¿quién podrá ser el papel de Carla Luna? Y pues resulta de que quieren a Alejandra Espinosa, que ella es modelo, es Miss México. De hecho, aparte de ser muy guapa, tiene una vena cómica muy buena esta niña porque hace personajes para un programa de revista en Estados Unidos, también es cómica. Exactamente. Y pues bueno, resulta de que también, ¿quién creen que les guste para Américo? ¡Quique Mayagoycia! ¡Quique Mayagoycia! ¿Por qué? Porque tienes la barbita como Américo. ¡Ah, más te vale! ¡Más te vale! ¿Quién? ¿Quién para Américo? ¿Qué sería? ¿Cosé Eduardo Derbez? ¡A nadie le puede ser! ¿Cosé Eduardo Derbez? No, está muy jovencito. ¿Cómo se llama? Eduardo Yáñez. ¡No, él está muy grande! ¡Está muy grande! ¡Con barba! Eduardo Yáñez. ¡No! ¡Va a ser uno de los hijos de Ensen! ¡No, qué, Miqui! Bueno, pues resulta de que están buscando a Arturo Carmona para el personaje de Américo. ¡Ah! ¡Sí, parece! Déjenme decirles, obviamente en la serie que va a llevar algo de ficción no se va a llamar Américo, se va a llamar supuestamente Amélio. ¡Amelio! ¡Amelio! Déjenme decirles que yo ya me contacté con Arturo Carmona para ver si es cierto que... ¡Oye, Miguel! ¡Miguel! ¡Si nada más! ¡Si nada más era un lugar! ¡Bárbaro! ¡Ya lo fuiste hasta buscar a la casa! ¿Y qué dijo Arturito? ¿Pero quieren saber qué dijo Arturo Carmona si ya lo trajeron en la serie de las lavanderas? ¡Vamos! A ver... Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes, habla Miguel Díaz. Miguel, muy bien, ¿y tú? Buenas tardes, que gusto ver a ti. Igualmente, Arturo. Oye, veo que andas trabajando, mucho trabajo, proyectos, ¿no? Sí, sí, bueno, este... Gracias a Dios, Chico, mucho trabajo. Acabo de terminar su proyecto ahorita, la plenovela de hoy la vida. Bueno, por ahí vienen otras cosas que estoy por cerrar y espero que tú te las puedas compartir. Oye, Arturo, esto que dices que estás por cerrar, ¿se trata lo de algo con Telemundo? Porque me enteré por ahí que te habían hecho el ofrecimiento para que fueras el personaje de Américo Garza en una serie de ocho capítulos que se está cocinando sobre todo este escándalo de las lavanderas, de Carla Luna, Carla Panini y todo eso. No, no es esto que se está rumorando de referente a lo de este tema, de lo de las carlas. ¿Sí se llegaron a acercar contigo para este, para este, pues esta serie o algo? Fíjate que ahorita solamente he escuchado rumores a través de los medios de comunicación y de los fans, de la gente que me ha hecho saber que hay un rumor de que me quieren invitar. A mí no me ha llegado ninguna invitación. ¿Sí te gustaría estar en esta serie? Digo, porque al final de cuentas es un, ahora sí que un tema del que todo mundo habla. Tendría que valorar muy bien, muy bien cómo estaría esto escrito. Sí tendría que estudiar muy bien la posibilidad de hacerlo. Sí se me llega a hacer la invitación, pero hasta ahorita han sido puros rumores. ¿Y tú sí tuviste la oportunidad de conocerlos, de platicar con ellos o tienes alguna amistad? Me tocó conocer a las dos partes, los conozco, más no en el sentido de, en temas laborales y mucho menos en la problemática que tuvieron o esta historia que se está ahorita, pues vaya que está ahorita en todos, en boca de todos. Yo desconozco totalmente los problemas que tuvieron. Sí conozco a Carla Panini, sí conocí a Carla Luna, pero desde antes de que fueran la bandera. Ya siendo la bandera, las vi muy poco. Me invitaron varias veces a estar en sus programas de elegir, pero nunca empatamos tiempos. Entonces, ni siquiera me tocó verlas en su show. Algo que quieras agregarnos, porque pues ahorita también es cierto que casi todo está parado por lo de la pandemia. Un agradecimiento a ustedes, Miguel, que siempre nos tienen el derecho a réplica y que de una u otra forma están al pendiente de la carrera de ante nosotros. Gracias siempre por ese apoyo. Felicidades por el programa, por todo lo que has hecho. Me gusta mucho tu trabajo y todo lo que tienes en equipo con Viva la Vi. Soy fan de Viva la Vi. Gracias. Y mi familia los vemos todos los días. Y ahora en cuarentena, pues tuve la oportunidad de verlos todos los días. ¡Bien! Yo creo que sería una muy buena opción, porque no solamente por la barba de candado, pues le podría dar un aire. También es un espectacular y extraordinario actor. Y la verdad, le va muy bien como actor y yo creo que sería un buen acierto, si han dado casos, sería consolidar este proyecto. Y más que el que, pues, tiene noción de conocer a estos personajes en la vida real. Además está guapísimo nuestro Arturo Carmona, muy talentoso. Nos encantaría que ese papel fuera para él. Creo que le iría a perder. Y que haya desnudos y todo. Pero bueno, muchachos, se me acaba de ocurrir algo. Viendo a Arturo Carmona, Vicky Enrique Mayagoytia, supe que subiste a hablar, subiste ayer, te dirigiste, trepaste, te dirigiste, ascendiste a hablar con el ingeniero de la flor. ¿Para qué? El Gillo de la flor, o sea, el Pillo. Si acaso estás pensando en salirte de este programa, yo propongo a Arturo Carmona en tu lugar. ¡Yay! A ver, a ver, tranquilo. Que a ti no te incumben lo más mínimo. Si yo tengo que ir a hablar con algún directivo de esta empresa, a ti que te valga y que te vaya y que te venga. ¿Ya te enojaste? ¿Cómo? ¿Estás molesto? Con nadie estoy enojado, simplemente voy a hablar contigo en el corte comercial. ¿Me quieres partir las madres? No es necesario. A ver, no, no, no. Ya peor, no se te puede dejar. Ángel, Ángel. ¿Estás molesto? Ángel, tú subes todos los días con el ingeniero de la rosa. ¿Y qué? ¿Muy tu problema? No, tú no te vas a golpear, Arturo. No lo defiendas. Tienes razón, Enrique, te pido una disculpa, pero si algo me pasa, hago responsable a Enrique Mayagoltea de cualquier desfiguro en mi rostro. ¡Dale con todo, Mayagoltea! Creo que antes de mí hay una fila enorme que te quieren partir la cara. ¡Ah! Yo vivo de esto, yo vivo de esto. ¡No creo que hay una fila! Ahí está la fila, ahí está la fila, ahí está la fila. No hay una fila. Ángel. Ángel, por favor, de los que le quieran romper la cara, esté perfecto. ¡Ángel! Ángel. Ángel, chiquita, ángel. Ángel, ángel. ¡Ángel, ángel! ¡Esto fue... ¡Qué escándala! Gracias a la Scandara y nos vamos